Venga, pasamos al bloque de Julián. ¿Qué es lo que ha pasado con Julián? Pues que se ha llegado ya a su momento, ya está ahí. Tú siempre fuiste un gran defensor de Julián, siempre creíste que merecía estar más arriba, tanto en popularidad, en respeto quizás como culturista. ¿Crees que está llegando a su momento? Sí, sí, sí. Además ahora de ir con él. Se metió ayer cuarto en un internacional. Además, como yo le dije, te has quedado cuarto, tío, me puse el ejemplo de Cristo, y para mí hoy estabas al 80%. Y te has quedado cuarto en un campeonato, una categoría terrorífica. Y te has metido aquí cuarto. A un 100%, Julián lo tienes ya, tío. Y si Julián era otro, ayer, en vez de meterse en más de 100, si hubiera metido en más de 100, probablemente sería profesional. Fíjate. Pero, tío, ¿le ves pro este año? Si juega a las cartas, ojo, que puede hacerse el problema. Si busca, ¿no? Hay que serpentear un poco a veces, ¿no? Hombre, yo siempre, yo te lo hablé con este pase de tiempo. Una vez ya estás, ya dicen, ya me he probado, ya sé que tengo el nivel. Julián ya lo sabe. Ahora regatela. Tienes que buscar, ¿no? Ahora busca. Ya, oye, tú ya has probado. Tú ya has hecho. Yo ya tengo las credenciales para estar aquí. Ahora también tengo el derecho de pensar en mí y buscar la oportunidad. Y a mí, Julián, en lo físico me gusta mucho, en lo personal, aparte que lo consigue un amigo. Y luego hay una cosa que me gusta de Julián y es que la forma de relacionarse con el culturismo es con el que más me identifico, de todo el panorama de culturistas jóvenes. Es el que veo más parecido a mí, la forma de relacionarse con el culturismo. ¿Concreta? Porque le ves feliz en el escenario. Ah, vale. Porque yo creo que Julián es un tío que tiene mucho que decir al mundo y su forma de decirlo es en las coreografías, que era algo que me pasaba a mí. Porque yo, mi forma de expresarme al mundo era en el escenario. Y era donde, hasta que he sido padre, era el sitio en el que más feliz me sentía. O sea, yo subía al escenario y yo, evidentemente iba a ganar, pero yo cuando subía decía, ¡buah, tío! Estoy en mi sitio. ¿No tenías nervios? Nunca. ¿Nunca has tenido nervios? ¿Ni en el debut? No. Hostial. Yo nací para subirme a un escenario. Sí. No para ser buen culturista, sino para subirme a un escenario. Es donde más feliz he sido en mi vida. Hasta que tuve a mi hijo en brazos no había sentido algo parecido al minuto de coreografía. No te digo ni ganar, ¿eh? Al dejarme desarrollar. Ajá. Yo nunca, o sea, yo el... Y por eso me cuesta tanto retirarme. Claro. Porque necesito... Hay algo de mí que... Bueno, aparte que porque yo empecé a ser buen... Bueno, buen culturista. ¿Querés crea el Dufort Classic? ¿El campeonato? Claro. Sí, lo tengo en mente. ¿Así, eh? Te lo he dicho un poco de coña. No, lo tengo en mente. ¿Te vas a poner Dufort Classic? No, hombre. Me parece muy prepotente, pero me gustaría organizar algún campeonato. Me gustaría organizar un campeonato con NPC. ¿Va a haber cabida para los naturales? Bueno, si quieren competir sin química, que compitan. Yo no voy a hacer... Vale, vale. Te imaginas, controla la inversa. ¡Ah, no, eres natural! ¡Fuera! Da negativo, fuera. Strictly for chuzanos. Pero vale, mira a Mari le insulta. ¡Hijo de puta, pínchate más! ¿Cómo se te ocurre no pincharte? Contra la... A ver, a ver, los bolsillos. Las drogas. Hostia, me veo. Le había hecho un poco de coña, pero te gustaría. Sí, me gustaría. Es una movida. No te quiero tampoco desilusionar, pero es algo que es a nivel burocrático organizar, que si permiso... Organiza muchos eventos. ¿Sí? ¿No es un coñazo eso? O organiza eventos de perros que son muchísimo más complicados de organizar. Tú vienes del mundo perruno. Eso sí que son complicados de organizar. Que también habrá chanchullos ahí, ¿no? Porque también es objetividad, o sea, subjetividad, pura ayuda. Chanchullos, tío. De hecho, a mí... Porque es belleza, ¿no? Belleza canina. Sí. De hecho, a mí me hicieron un poco al lado porque yo era anti-chanchullos y me zurraba los que hacían chanchullos. O sea, a ti está en el chao a un lado, en el mundo perruno... Bueno, en el mundo perruno me fui yo. En el mundo perruno me fui yo porque elegí culturismo. Es un mundo un poco turbio también, el perruno. Sí, a mí me ofreció pasta por por mí eran perros. Bueno, me ofreció pasta. Hoy hablaba con un alumno que me pasaba un campeonato de culturismo de este fin de semana. Que se... Ian Valier contra... Eh... Hassan... Contra Hassan Mohan... Contra un árabe, no me acuerdo. Hassan. Y me dice, ¿quién tenía que haber ganado? Si por mí fuera, ninguno. Ninguno. Como yo los perros, hay una regla que muy poca la gente, muy poca gente la conoce. Y ahora el único juez que le ha aplicado es que tú puedes dejar una categoría sin ganadores. Consideres que todos son tan malos, que son todos muy malos. No hay ninguno campeón. Pero eso no debería ser así. ¿Cómo que no? El menos malo. Ah, ¿te parece que es legítimo que el menos malo en algo gane? Joder. No, tú si haces una carrera, el primero que llega... En la vida... Aunque por mucho que tarde, el primero que llega es el que gana. Pero es una carrera, se puede cuantificar. Si tú corres más, has corrido más. Pero en la vida, la excelencia es una puta obligación. Y en un campeonato, tanto de culturismo como canino, un campeonato de belleza, se juzga la excelencia. Y la excelencia no es negociable. Imagínate un concurso de Miss. Y te sale una tuerca, una sin orejas y otra sin nariz. ¿Quién gana? Ahora todas las asociaciones cancelándome. Todos los con el fetichismo. Joder, una sin nariz, ¿eh? Tiene su punto. ¿Quién gana? No puede ganar ninguna. Se puntúa la belleza. Era la belleza interior, sí. Bueno, la belleza interior que te la apunte tu padre. La excelencia, tío. La excelencia es una obligación. Cuando uno sube en el escenario, la excelencia es una puta obligación. El posar bien, el llevarlo todo perfecto, el bañador, el peinado, la fe. Ya me he convertido en el dejo ni sabía con barba. ¿Qué te pasa? Me pasa una guarrería con barba al escenario. ¿Y te gusta mi barba? Bueno, aquí sí, pero en el escenario... La barba tapa cara. Normalmente ayuda, ¿eh? Sí, claro. Está sudando el tinte, el aceite, el brillo. La carita, el pelito bien cortadito. Yo me quito la barba y me queda una cara de amiba. Te lo juro, como una alienígena. Yo, mis culturistas deben ir todos impolutos, con el pelito recién cortado, bien aceitadito, bien acicalado. Como una puta gimnasta. Los quiero. Esto es una gimnasta despeinada. Por ejemplo, tú crees que un culturista le penaliza típico pelo así larguito a los Brad Pitt. Brad Pitt no lo lleva el pelo largo. Brad Pitt ha llevado... Bueno, Leonardo DiCaprio. Yo fíjate, a mí me hubiera encantado competir con coleta. Siempre se le decía... Leonardo DiCaprio. Hostia, el Key Green llevaba lo de modo Predator. Llevaba las rastas esas. Sí, sí, sí. Pero bueno, un típico pelillo así un poco cacerola se dice. El típico de Leonardo DiCaprio. Eso como culturista, eso... Bueno, pues dependerá de tu forma. Desde luego que cuanto más pequeña se te haga la cabeza, mejor. Ese es el punto que debe llegar. Todos rapados. Rapados cero. A ver, a mí es que si me pongo... Si me afeito la cabeza yo parezco... Pfff, das miedo, ¿no? No, creo que hay miedo. Parezco... Parezco... Un mongolo. Parezco un mongolo. Yo no date. Entre hombres en el culturismo no se valora nada la belleza facial. No. Nada. Pero yo creo que inconscientemente igual sí, tío. En el caso de que haya algo tan parejo... Yo creo que siempre es agradable ver a alguien guapo. Dime un Mr. Olympia guapo. Y Carle. Pero perdía contra Goleman. El Sean Ray era el más guapo. Jay Carle es un guaperas. No me parece guapo. Ah, es un hater. Que no me parece guapo. Tiene así como mofetos. Si Jay Carle tiene haters como este, ya es que cualquiera puede tener haters. No, hombre, no. A mí no me... No sé. Jay Carle es como el típico cliché de tío así como californiano de surfero. Es que yo le he visto fotos de joven y es como decir, parece un... Y luego fíjate que es del centro, creo que es de Ohio o de Massachusetts o algo así, ¿sabes? Es del centro. Pero tío, es que tampoco las chicas creo que debería puntuar la belleza facial y puntúa. En los men's tengo entendido que puntúa. Pero en wellness puntúa la belleza facial. No estoy muy al corriente. A partir de wellness igual no. No estoy muy al corriente. A partir de wellness ya empiezan así como culturistas, ¿no? A mí el wellness me mola. El wellness... Son las potras. Ahora, por ejemplo, la mujer de... Hacen centauros, eso. Ahora Sandra Colorado, que es española, hay que mencionarla, que es el clasificado para la Olimpia, que su marido es muy amigo mío. Me parece gente muy buena. La wellness me parece gente... La Francina Matos, esta, está fuerte que te cagas. La Paulette, está fuerte. La Paulette es una potra. Sí, Paulette. Elena. Elena Ordóñez. ¿Vas? La Paulette con tantos años que lleva sigue mejorando. Sí, 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 claro. Y ya tiene una edad... Claro, ojo que te metes en un jardín que luego se enfada. Me meto en un jardín. María, te queremos. No, pero quiero decir, a nivel competitivo ya... Bueno, igual no... Que a lo mejor no tiene tantos años, pero como lleva tanto tiempo compitiendo... Ya dijimos los años. Creo que tiene 36. ¿36? Creo que sí. Bueno. No, no. O sea, María, María 10. María 10. Es una tía ya más años que nadie en esto. Es como la madre, ¿no? En España es la madre de todas las competidoras wellness y bikinis y todo lo que haya. Yo la llamo la Akira del fin del pan. Bikini Cris Pájarez. Cris Pájarez es para mí el sumo. Bueno, es que María estuvo poco en bikinis, ¿no? No, no, estuvo años, estuvo años. En esa época... Cris Pájarez es el sumo y ahora iban a escandar... Ivana Escandar Ahora mismo, el culturismo en España Y ahora ya fuera de coña Abro culturismo y meto a Ivana en bikini El culturismo en España Tiene a Ángel Calderón y a Ivana Escandar A nivel competitivo Hombre, Laura Rocuda Laura está un poco semi-retirada Pero Ángel y Ivana Están a tope Están en su prime Y Ivana es deportista mayúscula Es un talentazo Y Ángel, los que están al mismo nivel ¿Dónde vive Ivana? Ivana aquí en Madrid No jodas, ¿por qué no me has hecho aquí todo de enchufe? Es que yo no tengo trato Me llevo muy bien con su marido ¿Te has invitado aquí a sentarte con el pater? Yo con Ivana no tengo trato La conozco de campeonato, sí, sí, porque su pareja es amigo mío No sé por qué la hacía por Valencia No, no, no Además tiene una tienda aquí cerquita ¿Sí? Ivana Es que yo no tengo trato con ella No sé ni si la seguiré en redes, tío Fíjate, es que soy muy despistado Pero su marido es amigo mío de toda la vida ¿Sabes? Muy bien Además está muy metido en el PC y tal Y Ivana, vamos, parece sobresaliente ¿Le apetecerá venir? Pues ¿Te has dado las entrevistas? Pues hizo una colabo, creo que con tu entrenador ¿Cuál es nota? ¿Ah, sí? Sí Qué bueno Pero sería, vamos ¿Ganarías credibilidad si le invitaras? Yo por acá, ¿no? Yo siempre Pues es muy buena, muy buena Vamos, yo creo que junto con Ángel Calderón ahora mismo Ahora mismo porque no ha ganado un carnet, pero ha ganado creo que ocho campeonatos profesionales Pues Ivana, estás invitada, ¿eh? Si te apetece, pues hablamos Bueno, pues ya estaría, ¿no? Muy bien Nos queda algo por tratar Lo dejamos aquí, Julián Hemos ido un poco en caja, ¿no? Ah, te rayes Te he dejado, creo que te has sacado los típicos estos fragmentos que subes a tu Instagram No me he sacado ninguno Te has sacado uno La excelencia No, pero No, pero era hablando de culturismo Era hablando de culturismo Pero si has mezclado perros con tal, lo de la excelencia Ya, pero Ese te vale No, no, no Te vale, sacado Porque me he callado, porque te he visto, digo, se está aquí Se está deleitando, digo, me voy a callar Que no, que si no me vale, tío Que no me roba Me roba el contenido Que lo rica Además, me roba dándole la opción de te paso el archivo Y dice, no, no, es que me prefieres robar Sí, sí, sí Yo le digo, te paso el archivo íntegro Y coges las partes que te interesen y dicen Nah, yo voy viendo y robo Sí, claro Va con mi naturaleza Pues no perder las costumbres No perder las raíces Viniendo de robarle un cinturón al Jake Carler Que es un dios en la tierra Poco le robé Poco le robé Poco le robé Robaste el corazón Peor fue cuando le robó un Olimpia Peor fue cuando le robó un Olimpia a Víctor Martínez Eso sí fue un robo Para próximos capítulos Chicos, espero que os haya gustado muchísimo Muchas gracias Patrón Sus redes sociales en la descripción Y nos vemos en el próximo noticiero Hasta la vista, amiguitos Chao 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 ¡Gracias!